Bienvenidos a un nuevo video gente, hacía mucho que no traía video por aquí y bueno, estoy aquí en el directo de Mokka Mokka dejaré su link en la descripción de Twitch, que hace directitos Y bueno, hacía mucho que no traíamos un directito de Among Us y bueno, estoy aquí con unos cuantos seguidores suyos Ya que bueno, nadie de vosotros quiere jugar conmigo en Among Us, efe Y bueno pues, he dicho, pues bueno, ya que estamos aquí aprovechamos el bug para jugar unos pocos de Among Us Así que bueno, ya que estamos por aquí, vamos a aprovechar a ver que tal nos sale la cosa Y tal, más seguro me estáis escuchando lejos porque tengo el micrófono a tomar por culo Ahora sí, me escucharéis bien Bueno, lo dicho, vamos a ver como nos sale esta partida Antes he jugado una partida que me ha salido literalmente guapa siendo con el transformador Bueno, con el disfraz este que te transformas Y he podido salvar la partida porque a mi amigo lo habían expulsado justo, eh, casi nada Que nos quedaban dos por matar y al final me lo he hecho y yo Con el cambioformas O sea, GG, así que Vamos a ganar hasta la gente Hay uno de las salespécimen Uh, me ha matado ya ¿Qué pasó? Hostia, me han matado a Mokka ¿Dónde han matado? Le voy a jalar las patas cuando duerma Y no más Bueno, a ver, ¿dónde se han encontrado a la señora Mokka? Yo la verdad no la vi en toda la partida, chavos Yo estaba haciendo la misión esta de observar en el telescopio Y no más para verle los... Se escucha directo De hecho estaba haciendo Iba a hacer la otra misión esta de laberinta otra vez Pero cuando pasó eso Pues ya no vi nada O sea, realmente no vi nada, se los prometo Vale Una cosa, se está escuchando Se está escuchando Eh, directo del fondo Y creo que es de Drago Sí Ok, chicos Estoy casi seguro ¿Qué es el café? ¿Quién? El café ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? No juegamos un año en el sol Yo el que vi fue Sato Antes de culpar Vamos, Sato ¿Dónde estaba el cuerpo? Sato, te pregunto a ver Eh, estaba en el árbol En el árbol En el árbol, vale Vale Y justo, justito Me crucé a Kion Salir de ahí O por ahí más o menos A ver Estoy seguro que es Kion Nada más No, exacto Yo confío en la palabra De otros A ver A ver, esperen Porque yo Yo no lo tengo claro Hace poco Eh, vi lo que era El cuarto este De Vitales Y no No murió Eh, lo vi hace menos de 5 segundos Y no Seguían vivos Así que Seguía viva Mocha Entre paréntesis Así que Pudo haber sido Un King Report Yo es que justidamente También lo he visto ¿Sabes? Estaba en una Estaba Estaba ¿Dónde en esto? ¿Cómo se llama? En la administración Abajo Donde se ven las personitas Yo estaba ahí abajo Y veía que estábamos todos O sea Os había visto a todos Aún vivos Entonces No tengo A lo mejor No sé si ha sido un Kill Report Como dice Oveja O qué Una vez Yo Yo voy a omitir Yo voy a omitir La verdad No lo tengo claro Bueno, está bien Yo la verdad Es que no lo tengo claro No Oveja y Paco están aquí Así que vale He visto a Oveja Escanándose Y Paco Yo me voy Como si Me fuera A luces Como si no hubiese nada Como si no pasara nada Vale No hay nadie Acércate viejo Acércate Estoy viendo ahí a Kion Voy a matar a Kion Y ya está Hostia Hay un golpe Vale Vale Me he encontrado El cuerpo de Kion Fuera de electricidad Ok Ok Debo decirle algo Que Oveja Anónima No es Porque se escaneó Así que ya La puedo descartar Eso ya no Oye Se está escuchando Drago Por favor No se oye Por ese caso Se escucha el directo De fondo Tío Si se escucha Pero yo no soy Pues si tienes algún familiar A ver Por quien tenga el directo Por favor Quitarlo Se está escuchando de fondo A ver Lo he dicho Lo que estaba diciendo Me he encontrado Lo que sería El cuerpo de Kion Abajo ¿Vale? Donde La valla de electricidad Estaba con Sato Y he visto Y como ha dicho Paco He visto a Oveja Escanearse Y luego se ha ido a la luz Entonces Paco y Sato Exacto No 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 De verdad Oveja 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 está escaneada Paco no lo sé Paco no lo sé Pero posiblemente Posiblemente Se ha escaneado Oveja me vio Confirma que pasa Oveja me vio Sí ¿Ya ves? ¿Qué tal Sato hay? Y Sato Estaba Me lo he encontrado en la luz Y él me ha visto A mí también Puede ser el asesino Ni capaz que no te mató Bueno es que también Debo decirles algo Debo decirles algo O sea Sopilote Me pudo haber matado Por el hecho de que estábamos Los dos solos O sea Me pudo haber matado Y yo me estaba Yo me estaba Como medio Así que Sopilote Puede ser que esté descartado Pero ¿Qué tal tú Sopilote? Yo no descartaría a nadie Porque capaz que no te mató Porque tenía que pearte Es que tenemos que expulsar a uno Al menos Al menos a uno Tenemos que expulsarlo Porque es que si no Se van a hacer doble kill Y vamos a perder Es cierto Es cierto Entonces Aquí no expulsamos Es que no sé tío Es que no sé Este A ver Es que también puede haber sido Puede haber sido Bueno Si dicen que es el control No Yo voy a votar No Copio Max Disculpame Pero creo ¿Pero qué ha pasado? A ver No ¿Por qué azopilote? ¿Por qué azopilote? ¿Por qué? ¿Hola? ¿What? ¿Qué? No, no, pero Esperaos, esperaos Quiero saber una cosa ¿Por qué? ¿Por qué habéis votado a azopilote? Quiero saberlo Antes de nada ¿Por qué? ¿Y siquiera sabía si era él o no? ¿What the fuck? ¿Por qué? Quiero un café Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué es café? ¿No? Es racista Lo sabes, ¿no? Cabrón ¿Qué? Esto Es una mierda Esto Es una mierda Me cago en esta porquería Ojalá se muera Ese hijo de puta Eso es racista, cabrón ¿Qué hijo de puta? ¿No han tirado por qué sí? O sea, no han tirado por qué sí O lo han visto en el directo de Mocha Una de dos O sea, hola por la cara Por la cara, ¿sabes? Hostia, ¿cómo voy a hacer yo esto, tío? Lo tengo Lo tengo literalmente complicado O sea, está Está complicado Sería intentarlo cerrar en un lugar Hola, buenos días What the fuck? What the fuck? Nelson, bro ¿Qué pasó, tío? ¿Qué ha pasado? Ok A ver Ok, miren Yo voy a decir primero Porque yo no soy De verdad Se los prometo Que no soy yo Se los juro Y lo que quieran No soy yo Si estaba contigo Estaba contigo Estaba contigo Y se han ido a las luces No he visto nada ¿Qué ha pasado? A ver, ¿dónde estaba el cadáver? No sé Yo no lo encontré Literalmente Me crucé con copio Y más arribita Estaba el cuerpo Nada más Pero ¿dónde más arribita? Es donde La votación Donde votamos Más abajita Yo estaba haciendo Miren Yo estaba haciendo La del abuelito Y la terminé A ver Si es verdad Yo me he encontrado Yo me he encontrado A Shadow ¿Vale? Y después se ha ido la luz Y luego Ha reportado O sea, no he visto nada Y yo cuando he venido por arriba No estaba el cuerpo De Dagox Que es el que han reportado ¿Qué hacemos? Oh, copio Lo siento yo Eres tú Eres tú Yo estoy 100% seguro Que eres tú ¿Pero por qué? Si he venido Un cuerpo no aparece Detrás de alguien Pero es que yo no lo he visto O sea, yo no lo he visto Cuando he bajado contigo No lo he visto Cuando he bajado contigo ¿Eres un ciego entonces? ¿No? ¿Por un ciego? No, he bajado contigo He bajado contigo Se han ido a la luz Y has reportado cuerpo Y yo cuando he bajado Por abajo No he visto nada O sea ¿What? ¿Por qué? No, hay que jugársela ¿Qué hacemos, Santo? ¿Qué hago? 100% copio Yo te digo que le votes Yo te voy a votar a ti, tío Porque a ver si me has hecho A ver si me estás Mira, no quiero que me la líes La verdad Te voy a votar a ti Porque, tío Ok, yo ya expliqué Y les dejo su decisión Ya está Adiós ¡Epa! Mierda Lo tenía Lo tenía complicado Lo tenía Lo tenía Lo tenía Lo tenía complicado Buena 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 No, no, no No, no